En primer lugar, quiero aclarar cómo de importante es saber memorizar a la hora de estudiarse cualquier tipo de tema, ya que hay gente que es muy contraria a la memorización, como si esto fuera algo del pasado y que ya no debería de hacerse en los estudios. Pues bien, no soy partidario de esto, pero creo que antes de memorizar es muy necesario comprender aquello que estás leyendo. Por eso, estudiar sólo de memoria es muy poco adecuado, porque al final probablemente vas a saturar tu mente y sobre todo vas a tratar de memorizar cosas que no estás entendiendo realmente y eso va a hacer que te cueste muchísimo más y que probablemente no consigas tu objetivo. Así que, memorizar sí está bien, pero dentro de un contexto en el que la comprensión tiene que ser algo fundamental.